Emu noticias del día y arrancamos con RetroArch, que por fin se ha actualizado a la versión 1.19.0 Y en esta versión incluyendo un montón de arreglos de errores en los dispositivos de Apple Ahora también se puede importar contenido desde iCloud También se mejoró la velocidad al crear los save states Continuando hablando de Apple, se ha lanzado un nuevo emulador llamado Folium En su descripción se menciona que es un emulador multiconsola Pero parece que en las descripciones más detalladas solo soporta por el momento Game Boy Advance y Nintendo DS Aunque por su precio de 5 dólares yo no lo recomendaría por el momento ya que hay alternativas buenas como RetroArch Pasando a la siguiente noticia, Talkstation en su versión de Netplay Ahora tiene una nueva aplicación algo similar a la de Fightgate llamada Arkadistia Algo así se pronuncia, está algo escrito raro su nombre Y funciona igual que Fightgate, en vez de juegos de mame, son juegos de Playstation 1 Recuerden que todo el contenido del que hablamos pueden encontrar los enlaces en la descripción del video Ahora sí, pasando a la siguiente noticia Si eres fan de Zelda y de los Randomizers El día 7 de junio por fin será lanzado Zelda Sky Swords World HD Randomizer Que seguramente estaré probándolo en su día de lanzamiento en directo Antes de hablar de la siguiente noticia me gustaría invitarte a suscribirte a este canal Y dejar tu opinión en la caja de comentarios Ahora sí, continuemos Playstation 4 tiene un nuevo emulador y su nombre es PSOV Que acaba de lanzar su versión 0.5 Si bien esta versión incluye un montón de cambios Por el momento no puede ejecutar juegos comerciales como Bloodborne Hablando de Bloodborne Ya por fin se lanzó el fan game de este llamado Nightmare Card Parece que el juego también tenía planes de ser lanzado en Steam Pero por el momento solo dice próximamente Les dejaré los enlaces de ambos en la descripción del video El emulador Mames se acaba de actualizar a la versión 0.266 En esta versión la Taito F3 subemulación de video ha sido reimplementada Solucionando errores gráficos en un montón de juegos También se añadieron nuevos sistemas funcionales como Jumbo Godzilla Y Metal Network Rockman X También se agregaron una pequeña cantidad de juegos clones Antes de empezar con la siguiente noticia Si te está gustando este video no te olvides de darle like y suscribirte El emulador Tozu se acaba de actualizar Y en su última versión incluye un par de cambios Sí, literalmente un par de cambios El primero es una solución para Tears of the Kingdom Cuando usas Vulkan Solucionando problemas con la VRAM Que causaban que el juego se cerrara inesperadamente en la Steam Deck La siguiente tiene como nota que Cherry ha tomado unos severos cambios de su Dachi Para solucionar Paper Mario La Puerta Milenaria Si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like Tira el video y suscribirte Jack fuera